Música Bueno y fíjense lo que son las cosas, el nuevo gobierno, la nueva administración de solo observador resolvió en solo cinco días, cinco no más, la crisis humanitaria por migrantes que se vivía en Tijuana, así lo afirma hoy enfática y con tanto cuanto de soberbia la titular de gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, dice que pues nada más al llegar instalaron ahí ya comedores, actividades, todo está en orden y en regla y así se dará de hoy en adelante, todo el que quiera entrar a nuestro país podrá hacerlo de manera ordenada a través de la frontera sur, dice que incluso en Estados Unidos están impresionados por lo que han hecho en los primeros días del nuevo gobierno y claro en Estados Unidos están muy contentos de que se contenga por su patio trasero como se decía antes a nuestro país, a los migrantes. Hoy, por ejemplo, el señor Donald Trump dice que México va a apagar el muro como él lo había prometido con los beneficios del nuevo acuerdo comercial trilateral, fíjense, una manera de acomodarse las cosas a su favor de aquel lado de la frontera y de este también. Esperemos que esta clase de anuncios espectaculares por parte, claro, de los funcionarios de este lado, los que lo que hagan allá, pues nos tiene sin cuidado pero lo que digan aquí nuestros funcionarios como el hacer esta clase de afirmaciones sean una realidad y no solo una política de marketing por parte de la 4-3. ¿Qué le parece? En cinco días han resuelto una de las problemáticas que heredó la pasada administración. Enhorabuena.